¡Dani! ¡Mira esto! ¡Abran las piernas! ¡Juegan el gusto! ¡Carrillas tiene el equipo justo! ¡Muy bien! No sean tarados. ¡Solo con la cafetera! ¿Eh? ¿Qué les parece? Parece una cafetera usada. Espera, lo voy a pintar bien y le voy a arreglar la máquina. Va a correr como un campeón. Voy a correrlo en el trueno. ¿En el trueno? ¿Tienes que decir algo? Ajá. Quiero saber cómo harás para correr en esta reliquia. Cierra la boca o te la cierro. ¿Qué hacen aquí los escorpiones? Están en nuestro territorio. ¿Crees que busquen problemas? Pues si los buscan, los encontrarán. ¡Buenos lladeros! ¡Acabar con ellos! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡Vamos! ¡A ganar! Adiós, preciosa. ¡Ay, no! ¡No hagas eso! ¡Gracias, Trinchy! Está bien. ¿Sabes una cosa? Estuviste estupenda. ¡Oh, no, no! ¡Me equivoqué! ¡No, no! Estuviste divis, divis. Hola, Sandy. Hola, Riso. Hola, chicas. Te tenemos una sorpresa. ¿Sorpresa? ¿Qué es? Algo único. ¿Verdad? Déjame reglar tu cabello. ¿A dónde vamos? ¿Quieres la pista de ahí? Si arreglamos este auto, será un hotel sobre ruedas, ¿sabes? No cabe la menor duda. Exacto. Las chicas lo llevarán el hotel de los corazones. ¡Salitarios! Oye, Danny. Te tengo una sorpresa. ¿Ah, sí? Ah, sí. ¡Sandy! ¡Danny! ¿Qué haces aquí? Creí que ibas a volver a Australia. Hubo un cambio de planes. No lo... Genial, preciosa. Agarra la onda y no te pongas pesada. Eso es todo. ¿Danny? Ese es mi nombre. No lo gastes. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa a mí, preciosa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué pasó con el Danny que conocí en la playa? Pues no lo sé, nena. Tal vez... Tal vez seamos gemelos, ¿no? ¿Por qué no lo reportas como persona extraviada? ¿No consulta el directorio telefónico? Eres un farsante y un presumido. Ojalá jamás te hubiera conocido. ¡Qué mal genio! Ya cásate, ¿no? Así que te puso los ojos encima, ¿eh, Danny? Acuérdate que no fue lo único que le puso encima. Sí, sí, sí. Sí, oye, Danny, recuerda que tenemos ruedas. A ver, ¿qué tiene para las cervezas? ¡Danny! ¡Vámonos! ¡El dinero, el dinero! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Fue tan lindo conmigo en el verano. Oye, Sandy, los hombres son como las ratas. Son peores. Son como las pulgas de las ratas. Peor que eso. Son las amibas de las pulgas de las ratas. Digo, ni los mismos perros se rebajan a morderlos. Tu padre es el único hombre en quien puedes confiar. ¿Sabes qué necesitas? ¿De qué? Una noche de juerga con las chicas, ¿eh? Sí. Vamos a pasar la noche en mi casa todas. ¿Quieres venir? Bueno, te va a encantar. Vamos.